¡Oh! ¡Unikitty! ¡Algo está alterando al público! ¡Eh! ¡Oh! ¡Master Frown! ¡Master Frown! ¡No vamos a permitir que ese gruñón arruine el desfile! ¿Alcendrilo? Listo, princesa. Master Frown será en el siguiente tren a la Ciudad del Dolor. ¡Reversa guarda espaldas! ¡Obran la cinturinfección en asoenzie! ¡Soy, no! ¡Soy! ¡Ja ja ja! ¡Esto es fantástico!